Ellas vienen aquí a realizar su desintoxicación, la deshabituación y a aprender los hábitos y las medidas para reincorporarse a una vida social normal. Además del tratamiento médico y psicológico que requieren y del itinerario terapéutico que siguen, es muy importante, como habéis visto, darles herramientas para la prevención de drogas de las recaídas cuando salgan y herramientas que les permitan tener un oficio, una formación laboral que les permita reincorporarse a una vida normal. Y ella estuvo, era la historia uno, ya lleva 10 años rehabilitada. Una chica excelente. Te da mucha tranquilidad estar aquí, sabes, haciendo una manualidad de mucha dedicación y entonces, bueno, pues se te lo da mucha. Hay muy poca gente que lo haga. Es que era el número uno, fui la primera en llegar. Y bueno, al principio, pues... Es chiquitina, vas a dejarlo así. Un niño, ¿eh? Dáselo al bebé. Dáselo al bebé. No, que no, no, no. No lo suelta. Mira, a su mamá se lo da, ¿ves? A mamá sí. A mamá sí. A mamá se lo da. A mamá sí. A mamá sí. A mamá sí. Gracias por ver el video.